Nos encontramos en esta Catedral Primada de América para celebrar el 60 aniversario del Grupo Viamar. Cuiden Viamar, hagan crecer Viamar, logren que siga siendo empresa modelo en nuestro país, los necesitamos. Hablar del Grupo Viamar es hablar de una visión que ha guiado nuestros pasos durante estos 60 años. Una visión que ha sido moldeada por nuestros fundadores, don Fernando Villanueva Cayot. Su determinación y pasión ha sido la fuerza que nos impulsa detrás de todos nuestros éxitos. Gracias por acompañarnos a construir esta historia que es de todos y es del país. Gracias. 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 Gracias.